Estamos deliberando acá en el curso ¿Quién atiende el kiosco? No sabemos bien Hay lío tremendo en el... Hay un lío tremendo en el curso No se sabe por qué Algunos están enamorados Vemos ahí unos pajaritos ¿Ah? Estamos viendo Vemos acá los... Del curso Lo vemos a Camposito Que es el... El no sé qué del curso Pero es medio dueño así Bueno, lo estamos viendo ahí Lo vemos también a Junco Salí, loco, no se está metido No, salí Oh, loco, es un pedermático Salí, ah